Este es el brujo Loloi, un curandero oriundo de la comunidad de Tomundo en Haití, quien asegura que tiene el poder de solucionar cualquier problema sobrenatural. Casualmente, ese poder lo dejó su padre Humerense. Su papá fue brujo, que su papá murió. Quien tiene el poder, el papá lo dejó ese poder a él. Ser chiquito, de a los 12 años, el comisario trabaja su misterio. Le caen en sí todo, 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 lo dejó su papá, todo, lo tiene él. Con eso es el brujo que era un brujo más duro, que murió, él dejó el hijo. Ahora el hijo que le está trabajando, será tal que dejó el papá. Sostiene que sus poderes están sustentados en el espíritu que le ha brindado Dios y el diablo. Él dice en todo tipo de trabajo, sacrificio, las noterías, sus mujeres, usted quiere la suerte, usted quiere devolver a sus mujeres, hombres y mujeres, y los niños, cualquier cosa que tú tienes que te caiga mal, todo, todo lo hace, en todo tipo de sacrificio lo hace él. Dice que tiene el poder de hacer que una mujer se interese en un hombre en tres días y viceversa. Eso es el trabajo más fácil, eso es el trabajo más fuerte que lo hace, eso es lo que coges tres días para entregarle ese trabajo. Asegura que no existen las posibilidades de que su trabajo sea en vano. Que el trabajo, que le hacen, no es que no llegan, porque él sabe las bases, donde él trabaja. Si él no hace el trabajo, que no llegan, él tiene otros sitios, él tiene otro patrón, él tiene otro latal, donde él tiene su diablo, donde él trabaja con los diablos, que es un amargo, que él hace su trabajo con los satanas dulces. Si no ese trabajo no llega, que él va por el otro lado a llegar a su trabajo. Primero que, o sea, que envierten al señor el camino, que abren el camino, después él trabaja con su diablo. El brujo Lolloy invita a todo aquel que tengas problemas personales, ya sea de salud o económico, que visite su altar o se comunique con él, vía el WhatsApp que aparece en pantalla. Está en una hora ahora mismo, trabajando, ahora mismo. Estamos dentro de un cementerio, haciendo un trabajo. En el mismo instante que estamos haciendo ese trabajo, estamos curando una enfermedad a una persona. Terminamos de hacer el trabajo, entramos al cementerio. Entonces, de ese cementerio, que el poder le dicen a cualquier persona que querías, que necesitas, que él trabaje en la hora, que él no tiene hora, ni fecha, ni día, ni el año. A cualquier hora que necesite, usted le puede tocarlas. Él le va a dejar su número, su teléfono en Haití, su WhatsApp, usted lo puede llamar. A la hora que sea, usted le llama, usted le puede enviar mensajes, entonces él te va a resolver él mismo a cualquier cosa.